mira lo que le ha ido de roncali wow, roncali para mi bebé oh, I'm fine oh, que lindo oh, mira la caja que es eso? toffee, wow, diet oh, que lindo gracias, roncali gracias, que te has visto de roncali de roncali de roncali 3 meses 3 meses ah, mira oh, que es el cappuccino todo bien gracias gracias mi bebé le han dado su regalo bueno, Peter se puso muy tímido pero te quiero mostrar este regalo porque somos clientes de acá de roncali venimos todos los domingos a tomar desayuno ya nos conocen mira que lindo el lazo con la marca de roncali su caja está hermosa mira, gran café roncali de veras que es bello hermoso y esto de acá es un toffee también de roncali gran café toffee cacao y acá oh, que rico los famosos macarrones con unas trufas bueno, la señora sabe que yo hago chocolate y si quiere pues que yo trabaje con ella pero mi bebé dice que no que soy su reina y las reinas no trabajan así que yo feliz de la vida gracias ok, sí gracias 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 holme para que usted está aquí gracias 3 meses 3 meses en Perú gracias gracias este es el cumpleaños de Peter su Geburt de Peter en el primer café de Hamburgo en el primer café de Cali en el primer café de Hamburgo gracias bueno, se acabó adiós chis Gracias.